¿Qué es la desintegración nacional? 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 La desintegración nacional? ¿Qué es 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 la desintegración nacional? Porque, como he dicho en otras ocasiones, a partir del artículo 117 de la Constitución, lo que se hace es cualquier cosa menos definir al poder judicial. Lo que se hace es establecer las características de independencia y probidad que deben caracterizar a todo juez y magistrado, como si una constitución pudiera decir lo contrario. Es redundante. A todo juez se le presume que no es un prevaricador y que tiene que ser independiente e inamovible en el ejercicio de sus funciones. No reside ahí la facultad jurisdiccional del Estado, sino que radicaría en una auténtica justicia independiente, no en la virtud del juez particularmente señalado. Además, un sistema jurídico, el español, en el que el responsable del Ministerio Público, activo democrático para la defensa del derecho, resulta nombrado directamente por designación por el jefe del partido en el poder. Estas evidencias no son apreciadas por la mayoría por el efecto anestésico que tiene el sistema de libertades individuales y derechos sociales otorgados sobre la conciencia de si se vive o no con auténtica libertad política. En efecto, libertades existen. Lo que no existe es libertad política, ni colectiva, ni luego como modo de controlar el poder una vez ejercida. Así se sufren sus consecuencias de esta falta de libertad política y en clara paradoja se acude al propio texto que priva de ella a los españoles como si fuera su auténtico remedio. Es cierto que también se recusa a la constitución del 78 para propunar la disgregación nacional y la desigualdad entre los ciudadanos, pero eso no es excusa para poner de manifiesto la necesidad de la ruptura en el sentido que estamos defendiendo nosotros como auténtico sustento de la revolución democrática, de la alternativa democrática que precisamente tiene sus consecuencias contrarias. Ruptura pues, con razones de pura democracia, que sirva para alcanzar una verdadera separación de poderes, que necesariamente implica un ejecutivo electivo de forma directa por todo el cuerpo electoral y de mandato limitado separadamente al cuerpo legislativo. Solo así, acabará para siempre la impenitente búsqueda de mayorías absolutas como única forma posible de gobierno, que se convierte así en la estabilidad de gobierno como segunda razón de Estado. Lo que ya resulta no solo paradójico, sino insultante para los verdaderos demócratas, es que se trate de cargar sobre la idea de la república la nota separatista o desintegradora. No es casual que, por ejemplo, cuando se hable de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña en los medios hegemónicos, se los cite siempre como los republicanos catalanes, en lugar de decir los independentistas catalanes. Eso no es casual. Precisamente es el actual sistema de jefatura de Estado no representativa, plasmada en un monarquismo que ni siquiera es parlamentario, porque no hay representación, basado en la elección del gobierno por un parlamento, que a su vez resulta elegido a través de un sistema proporcional de listas de partido, lo que lleva inevitablemente a pactar con los nacionalistas, asegurando mayorías absolutas sin las cuales resulta imposible gobernar. Esta situación es la principal culpable de un irremisible proceso de centrifugación del Estado a base de continuos pactos de transferencias competenciales, ya sea por ley ad hoc o estatutariamente en atención a conseguir la deseada e imprescindible estabilidad del gobierno, que también es auténtica razón de Estado. La unidad del Estado como garantía de igualdad entre ciudadanos solo puede establecerse cabalmente mediante un sistema de representantes elegidos mayoritariamente por los ciudadanos por el más elemental principio de igualdad de un hombre, un voto, independientemente del lugar de España donde residan, legitimando la unidad del Estado. Por otro lado, mediante una jefatura presidencial democrática y elegida separadamente por todos los mayores de edad y mediante la aplicación asimismo de las normas que emanen de ese legislativo que deba aplicar ese ejecutivo por órganos judiciales realmente independientes de todo mandato político de los partidos, así como de designación en sus órganos de gobierno. ¡Gracias!